La construcción del Tren Maya podría iniciar en el tramo entre las ciudades de Mérida, Yucatán y Campeche, aprovechando que ya existe una vía férrea en este tramo, que data de finales del siglo XIX y en la actualidad sirve para servicios de carga. Aarón Rosado Castillo, designado como enlace estatal de la obra para el Estado de Yucatán, declaró al diario El Financiero que la vía da servicio, pero a una velocidad aproximada de 40 kilómetros por hora y deberán realizar adecuaciones para un tren que podría correr a 125 kilómetros por hora con carga y a 140 kilómetros por hora con pasajeros. Tras conectar a Mérida con Campeche, indicó seguiría el tramo entre Mérida y Valladolid que más adelante se extendería a Cancún en Quintana Roo.